La respuesta al gabinete de crisis que los dos socios del gobierno reunieron en el Congreso el pasado jueves para tratar de reducir unas tensiones que, no han dejado de crecer en los dos últimos meses, ha llegado este lunes desde la cúpula del partido de Pablo Iglesias. Y, además, el público. Pero, lejos de abundar en ese enfriamiento de las tensiones que el PSOE buscaba, ha desembocado en un nuevo ataque de Podemos a su socio en el Consejo de Ministros. El último Casus Belli en la coalición afecta además a uno de los ministros más próximos a Pedro Sánchez, José Luis Sábalos, y lleva el nombre de Ley de Vivienda. Una iniciativa que, en teoría, Moncloa pretende llevar en su anteprotecto correspondiente a la mesa del Consejo de Ministros este mes de febrero, en una plan inicial previsiblemente en el del próximo martes 9. Un calendario que, según fuentes socialistas, comienza a estar en cuestión. Más aún, en las filas socialistas esperan que Iglesias intente pentear próximamente al ministro concernido, y vuelva a negociar directamente con Sánchez a modo de ultimatur. Podemos vuelve a declarar la guerra al PSOE con la política de vivienda, que ya amenazó en noviembre el acuerdo entre Sánchez e Iglesias para los presupuestos generales del Estado. Cabe recordar que los morados, a espaldas de sus socios, suscribieron una enmienda conjunta con varios partidos de la coalición Frankenstein para prohibir por ley los desahucios de forma permanente. Ahora, pese a que Lastra y uno de los hombres fuertes de Moncloa, Félix Bolaños, acordaron en la citada reunión el jueves con Echenica y Irene Montero que las diferencias sobre la agenda legislativa para este nuevo periodo de sesiones se solventarían en privado, el sector Podemos ha vuelto a las andadas. En público hipopartida doble. La portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, ha dedicado buena parte de su comparecencia habitual de los lunes para poner en evidencia a los socialistas, a los que ha exigido que sean valientes con la ley de vivienda, y decida si va a defender los intereses de los fondos buitres o de la ciudadanía, dado que, según los de Iglesias, ambas cosas son incompatibles. Ignorando el pacto renovado en la última cita del Congreso, Serra ha aireado en público discrepancias sustanciales con el PSOE respecto al borrador de la ley de vivienda. Según ha detallado, los graves desencuentros radican sobre todo en la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique una parte de sus viviendas al alquiler social, y el hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. Retando ahora avalos como ha hecho recientemente con la vicepresidenta Teresa Rivera con la nacionalización de las eléctricas o con el ministro José Luis Escriba con las pensiones. La octavoz de Iglesias ha tildado de irracional que exista tanta gente sin poder pagar el alquiler y, a la vez, tanta vivienda vacía. O lo que ha vuelto a exigir intervenir el mercado de la vivienda, algo a lo que el ministro del ramo se niega en redondo. De esta forma, Podemos ha comenzado la semana redoblando sus ataques a sus socios en una estrategia nada improvisada. Porque desde primera hora, fuentes de la formación han filtrado su preocupación por la dinámica que atraviesa la negociación con el sector PSOE en este asunto. Tras varias reuniones entre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, y Onel El Arra, de la máxima cercanía al vicepresidente segundo y el equipo del ministro, Podemos acusa al PSOE de falta de voluntad política. Y aún más, Iglesias ha amenazado al número 3 socialista con puentearle, y sentarse a negociar su bórdago directamente con Sánchez. Como ha hecho ya en varias ocasiones, la última con el reparto de los fondos europeos.